Hay muchas estrellas en el universo. Tal vez más que los granos de arena de todas las playas del mundo. Solo en la Vía Láctea se calcula que hay más de 200.000 millones. ¡Ay, caramba! Por eso estoy seguro que alrededor de ellas hay planetas con marcianos. Los marcianos son de Marte y hasta ahora en ese planeta no hemos encontrado ni una mosca verde. Pero quién sabe, a lo mejor tenemos vecinos en el barrio del lado. Como para pedirles una tacita de azúcar para la once. ¡Ja, ja! Te vas a demorar harto tiempo, eso sí. Hasta se te va a enfriar el té. El universo está lleno de secretos increíbles. ¿Quieren saber por qué vemos un eclipse total de sol? ¿O cómo se forman los planetas y las galaxias? ¿Podría chocar un asteroide con la Tierra? ¿O existirá vida extraterrestre? Soy José Massa y te voy a contar esto y mucho más en este entretenido viaje por la astronomía. ¡Ah, las estrellas! Son fuentes de vida y también de tantos secretos. ¿Sabías que al menos un 10% de las estrellas de la Vía Láctea son muy parecidas a nuestro querido Sol? ¿Y que alrededor de ellas hemos descubierto más de 4.000 planetas orbitando, de los cuales varias docenas son muy similares a la Tierra? ¡De pelos! Explique eso de similares, profe. ¿O sea, con perros, tomates y lechugas? Mmm, ¿quién sabe? Desde hace varias décadas, el hombre ha tratado de detectar señales de radio o televisión emitidas desde esos planetas. Pero, hasta ahora, ¿sabe lo que hemos encontrado? ¡Nada! Pero eso no significa que no haya vida. Tal vez simplemente esos tomates, perros y lechugas extraterrestres no son tan inteligentes como para comunicarse con nosotros. ¡Oh, pobrecitos! Pero, ¿sabe? Hay una complicación mayor. Las distancias entre las estrellas son enormes. Y aunque a unos 150 años luz podría haber un planeta con vida orbitando alguna de ellas, desgraciadamente está muy lejos y no tenemos la nave con la tecnología para viajar y comprobarlo. Yo iría igual, profe. Con mi cocaví me armo de paciencia. Tendrías que aguantar como 1,5 millones de años de viaje. Llegarías con lumbago y tortícolas al mismo tiempo. Pero antes de pensar en viajar, debemos buscar indicios de vida en esos exoplanetas. Descubrir si tienen atmósfera, cuál es su composición química y si tienen oxígeno y vapor de agua. Ahí recién podríamos pensar que hay alguna clase de tomates, lechugas y animales. Ya, ya, ya. Pero si no encontramos vida en nuestra galaxia, seguro la pillamos en otra. Elemental, mi querido plumífero. Existen más de 100.000 millones de galaxias parecidas a la Vía Láctea en el universo observable. Pero las distancias entre una y otra son algo así como 2 millones de años luz. Ahí sí que llegaríamos más doblados que camisa nueva. El universo pajarillo debe estar lleno de formas de vida, pero estamos muy lejos de ella. Por eso debemos seguir investigando y, quién sabe, a lo mejor algún día hacemos contacto. ¡Suscríbete al canal!